Un piano, un acordeón y un contrabajo Y ganas de sentarnos a charlar El clima es ideal, pues por lo bajo Podremos nuestra historia comentar Los solitarios Que en este mundo Cansados de la búsqueda de amar Detienen un instante Confiesan su amargura Y buscan esquivar la realidad Los solitarios Somos mi amiga No creas encontrar en mí el amor Refugia tu desdicha Y cuéntame tus penas Ahoga en esta noche tu dolor La maqueta comienza Ven, vivamos la ilusión Ay, ve, la noche no so faré ancora Ven, se duerme ya el dolor Ven, la noche tiene prisa Ven, el mundo es de los dos Ay, ve, intenta una sonrisa Ven, pensemos que es amor Ven, la maqueta comienza Ven, ven, vivamos la ilusión Ven, la noche no so cerca Ven, se duerme del dolor Ven, la noche no soора Ven, se duerme del dolor